Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Esperamos que estén disfrutando y aprovechando de todos los contenidos de este congreso. En esta oportunidad les voy a compartir información muy importante relacionada con un seguimiento a la gestión pública elaborado por la Contraloría General sobre el índice de la capacidad de gestión financiera. Es importante mencionarles que como parte del plan estratégico institucional de la Contraloría se tiene definido como uno de los principales desafíos las finanzas públicas integradas, el cual tiene como objetivo promover la integración del sistema financiero público a través de la interconexión, la gestión eficiente, la transparencia de sus componentes. ¿Para qué? Para construir a una mejora en la situación fiscal del país y a la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos. Es por esta razón que desde hace varios años se vienen ejecutando distintos procesos de fiscalización que contribuyen con este objetivo. Tal es el caso del seguimiento a la gestión pública del cual les voy a compartir el día de hoy. En primer lugar, es necesario tener claro a qué nos referimos con capacidad de gestión financiera, la cual corresponde al desempeño institucional en la administración de los recursos financieros, considerando la estrategia, estructura, procesos, información, liderazgo, cultura, competencias y equipos en procura del cumplimiento de objetivos, la generación de valor, la continuidad de los servicios y la satisfacción ciudadana. Ahora bien, si hablamos del índice de capacidad de gestión financiera, este es el instrumento que permite determinar el nivel de capacidad de gestión financiera a partir de la información suministrada por las instituciones públicas y utilizando indicadores vinculados a los procesos financieros con el fin de generar insumos para la toma de decisiones y fortalecer dicha capacidad de gestión. ¿Y por qué es importante este índice? El índice proporciona información sobre las oportunidades de mejora en los procesos financieros, presupuesto, contabilidad, endeudamiento y tesorería a nivel institucional y sectorial. Permite también impulsar la aplicación de prácticas en procura de una gestión financiera integrada y sostenible que incremente los niveles de eficiencia de los servicios públicos. El índice de capacidad de gestión financiera se compone de cuatro dimensiones basadas en los procesos de gestión financiera, presupuesto, contabilidad, endeudamiento y tesorería, así como una dimensión transversal con elementos complementarios vinculados a esa gestión. Cada una de esas dimensiones se componen de una serie de indicadores que se construyen a partir de la información suministrada por las instituciones públicas que participaron, todas las dimensiones que se evaluaron en el índice se les asignó un peso equitativo para el cálculo de la calificación global del índice. Asimismo, los indicadores que se aplican para cada institución también están ponderados de forma equitativa por dimensión. Ahora bien, a nivel de resultados del sector público correspondiente a 305 instituciones a las cuales se les aplicó el índice, es importante aclararles que existe una distribución de cinco niveles de capacidad de gestión financiera. Primero tenemos el nivel inicial, que corresponde a los resultados de capacidad de gestión financiera cuando son menores o iguales al 25%. En el segundo nivel se encuentra el básico, cuando el porcentaje obtenido es mayor a un 25% y menor o igual al 50%. El tercer nivel es el intermedio, cuando el porcentaje obtenido es mayor a un 50% y menor o igual al 75%. En el cuarto nivel tenemos el avanzado, cuando el porcentaje se encuentra entre un 75% y un 90%. Y por último, el quinto nivel, optimizando, donde el nivel de capacidad de gestión financiera es superior al 90%. Ahora bien, en términos generales, los resultados obtenidos permitieron determinar que la mayoría de las instituciones se ubican en niveles de inicial a intermedio de capacidad de gestión financiera. Como se muestra en el gráfico, solamente un 14,4% que corresponde a 44 instituciones se ubican en nivel inicial. Un 41% se refiere a 125 instituciones, tanto a nivel básico como para nivel intermedio. Además, se puede visualizar que únicamente 3,6% que corresponde a 11 instituciones alcanzaron el nivel avanzado y ninguna institución se ubica en el nivel optimizando, lo cual refleja la necesidad de implementar mejoras en estos procesos de gestión financiera para poder incidir en la eficiencia, eficacia, la continuidad y la sostenibilidad de los servicios públicos. De igual manera, en cuanto a los resultados por sector, se identifica que predomina en el nivel básico de intermedio con un 42% cada uno. En el nivel básico encontramos ocho sectores, como por ejemplo, asuntos ejecutivos, legislativos, electorales y exteriores, cultura, recreación y deporte, desarrollo local, salud pública, entre otros. En el nivel intermedio también tenemos ocho sectores, agropecuario y pesca, educación y capacitación, infraestructura y transporte, orden público, seguridad y justicia, telecomunicaciones, entre otros. Además, en el nivel inicial se ubican dos sectores, planificación y estadística nacional, así como turismo y protección del ambiente, y en el nivel avanzado únicamente se encuentra el sector de servicios financieros públicos. De manera más específica, tenemos los resultados para cada una de las dimensiones, tomando en consideración la misma distribución de los cinco niveles, desde el inicial hasta optimizando, por lo que los resultados reflejan que para los procesos de presupuesto, contabilidad y la dimensión transversal, predominan los niveles más bajos del índice, mientras que para los procesos de endeudamiento y tesorería, se visualiza un mayor nivel de capacidad de gestión financiera, ya que predomina el nivel intermedio. Sin embargo, debe considerarse que en estas dos dimensiones existen instituciones que por sus condiciones actuales no les aplica o no poseen datos para el cálculo de estos indicadores, por lo que se visualiza con las clasificaciones no aplica y no calculable. Considerando que según el índice, un 55.4%, o sea, 169% de las instituciones públicas se encuentran en niveles básico e inicial, es indispensable implementar acciones para aumentar dicha capacidad de gestión. Por ello, resulta relevante establecer medidas para gestionar los siguientes desafíos. En primer lugar, implementar una visión sistémica e integral de la gestión financiera. Las instituciones públicas requieren implementar cambios en la gestión financiera hacia una visión integral y sistémica, que promueva la articulación e interrelación de todos los procesos. Para superar este desafío, es importante la coordinación, comunicación, trabajo en conjunto entre las diferentes áreas y equipos de la organización. No hablamos únicamente de la parte financiera, sino de todas las áreas de la organización. Seguidamente, tenemos el desafío relacionado con la transformación digital de los procesos de gestión financiera. El 67,9% de las instituciones no cuenta con un sistema financiero interoperable, a pesar de que dicha gestión conlleva el manejo de gran cantidad de datos. Esto refleja una necesidad de avanzar en procesos de transformación digital mediante el uso de sistemas integrados, tanto a nivel interno como externo de la institución, que generen información oportuna, confiable y de calidad, además de que se simplifiquen y agilicen los procesos. Por otro lado, tenemos la planificación plurianual y vinculación con metas institucionales. El 70,4% de las instituciones no realiza planificación plurianual y únicamente el 24,4% realiza una vinculación de al menos un 90% de ese presupuesto con sus metas. Esta situación refleja el desafío de contar con un marco de presupuestación plurianual que permita gestionar sus recursos de forma sostenible, transparente y responsable en procura de la continuidad y la sostenibilidad de los servicios que presta. Por otro lado, tenemos la gestión de riesgos financieros. El 44,9% de las instituciones no gestionan sus riesgos financieros, lo cual evidencia la urgencia de implementar acciones para prevenir, atender o subsanar sus posibles efectos, siendo que esa gestión constituye una herramienta para la mejora, la definición de estrategias, así como el cumplimiento de objetivos, entre otros. La implementación de las normas de contabilidad. Un 27,2% de las instituciones indica haber implementado al 100% las normas de contabilidad, lo que evidencia la necesidad de ejecutar planes de acción para concluir ese proceso, de manera que se logre estandarizar y armonizar la información financiera del sector público, en procura de fomentar su calidad y comparabilidad para la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Finalmente, tenemos el desafío relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas. El 22,6% de las instituciones no publican sus estados financieros y presupuestos. Además, el 19,2% publican solo uno de esos documentos, por lo que existe un desafío relevante en cuanto al fortalecimiento de la transparencia institucional y la rendición de cuentas a la ciudadanía, en apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. A manera de conclusiones, la aplicación del índice de gestión financiera, los resultados obtenidos reflejan una brecha importante entre los sectores e instituciones, ya que la mayoría de las instituciones públicas se ubican en niveles de inicial e intermedio, por lo que se requiere la implementación de mejoras en los procesos de gestión financiera. La gestión financiera en el sector público continúa centrada principalmente en administración presupuestaria de los recursos, dejando de lado el uso de la información contable como un insumo relevante para la toma de decisiones, lo cual limita el empleo de una visión prospectiva e integral sobre la disponibilidad y necesidad real de los recursos financieros para la prestación de los bienes y servicios a cargo de las instituciones. Además, para alcanzar mayores niveles de capacidad de gestión financiera, es necesario que las instituciones establezcan acciones para gestionar elementos fundamentales, como la planificación estratégica plurianual vinculada con metas, la gestión del conocimiento del personal involucrado en los procesos financieros, la gestión de los riesgos financieros, la trazabilidad de los recursos y la transparencia y rendición de cuentas. Para mayor información sobre los niveles por institución, dimensión, sector y perfil institucional, les invitamos a consultar el sitio web cuyo enlace se encuentra en esta presentación y en el cual se incluye el detalle de los resultados obtenidos en este proceso de fiscalización. Importante mencionarles que este informe interactivo tiene a su disposición una consulta en la cual se pueden visualizar las prácticas y acciones específicas para la entidad seleccionada de acuerdo con los resultados que obtuvo, que se pueden implementar para fortalecer su capacidad de gestión financiera. Finalmente, indicarles que con mucho gusto estaremos atendiendo sus consultas, para lo cual tenemos habilitado el correo icg.financiera.go.cr. Agradecemos su atención a esta exposición y esperamos que sigan aprovechando de las distintas ponencias de este congreso.